¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay pingüinos allá arriba! ¡Qué bonito! No los había visto. Bueno, no vamos a perder más tiempo. Vamos al acto 1, Cool Edge. Voy a quedarme callado al principio porque quiero que escuchen esta maravilla de soundtrack que tiene este juego. Este nivel sobre todo. El acto 1 de Cool Edge. Vamos. ¡Está chido o qué? Este es de mis temas favoritos de Sonic Unleashed. Solamente como si oyes. Esa guitarra... Esperen, esperen, esperen. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Puedo regresar? ¿Puedo regresar? ¿Puedo regresar? ¿Puedo regresar? ¡Dios! ¿Qué? Ah, no. Era un atajo. Ok. Ay, Dios. Ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo turbo. Ay, ay. Ok. Mis temas favoritos en este juego serían el... Este, Cool Edge. Y... Tengo tres. Rooftop Run, que creo que es el que vamos a ver en el siguiente video. Que es Spagonia de día. Shamar de día también me encanta. Ay, ay, ya vi una medalla. ¿Cómo se llamaba esta cosa? Ya finalmente me acordé cómo se llama el último nivel es Adabat. Este es el nivel visualmente más espectacular de este juego. Pero... Estoy tratando de recordar los nombres de las canciones que más me gustan. Lo que es Cool Edge, Rooftop Run, esta... Skyscraper... ¿Qué? Skyscraper Scraper, algo así. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Au, au, au. También me gusta mucho. Este es Empire City, pero bueno. ¡Ah! No. Voy a reiniciar. Ok, hay dos medallas que ya vi dónde están. Voy a tratar de conseguirlas otra vez. También lo único, lo que... Ay, lo que menos me gusta de este nivel es que... Ah, mira, había una medalla y ni me había enterado. Recuerdan que acabamos de agarrar los zapatos pisotón. Bueno, pues este nivel se encarga de recordarte que, oye, mira, los zapatos sirven para esto. Hay... N cantidad de switches que... que... presionar aquí. Ay, Dios mío. Ok, ya conseguimos lo que estaba... Bueno, ese era un atajo el que ya les enseñé allá atrás. Hacemos por aquí o sea que... Oh, my God. Esto es bastante complicado porque te resbalas y... Ay, Dios mío. Perdón. No agarré esa medalla hace rato o esto se reinicia cada vez que... Bueno, ya... Lo único que tampoco me gusta de Sonic Unleashed es que... Oh, my God. Esto, la... Los controles en el bobsled son muy... Ah... Como que son... Un poco responsivos. En Sonic Generation son mucho mejores. Es así. Pero, a ver, aquí era... Aquí hay que saltar. Así. Y luego... Aquí. No. No, adelante. Es... Aquí. Yes. Ahí está. Uh, la medalla. Listo. Ok. Ahora aquí. Cuidado. Cuidado. Eso es. Ok. Ah, yo ya me he hecho la medalla. No la agarré. ¿Qué? Ahí es en serio. Oh, my God. Ok. No, no voy a renunciar ya. Bueno, voy a tirar maquinas para conseguir esa medalla. A ver. Ahí está. Ahora sí. No tengo turbo. 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 Ay, Dios mío. Ok. Aquí hay otra. Y esta es la medalla más tramposa. Dios mío. De todo el juego. Voy a tratar de conseguirla. Espérense. ¡Ay, ay, ay! Aquí. Eso es. Dame eso. Avanza, Sonic. Avanza, 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 avanza. No te quedes ahí. Aquí también lo chido es que las ballenas nos echan la mano. Mira. ¡Pum! ¿Ves? Esta ballena debería prender de la... Más bien, la ballena de Sonic Adventure debería prender de esta, de su prima. O sea, la ballena de Sonic Adventure nos quería comer y esta nos ayuda, ¿eh? Aprende. Qué considerada. ¡Ah! ¡Ah, sí es cierto! Ahí tenemos que hacer el salto en la pared y no tenemos los zapatos necesarios para eso aún. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! Ok, hay una canción. ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, my God! Ok. Se va por aquí, ¿verdad? Dime que sí, dime que sí. Ok. Cada vez que le doy uno de esos switches de Eggman me da un ataque de pánico porque siento que no. ¡Ay, Dios mío! Ok. ¿Por qué? Porque ya casi no tengo yo turbo. O sea, siempre se me va acabando. Pero bueno, esta es la última sección. ¡Ay, ay, 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 ay! Del nivel, maldita sea. Hay otra medalla más adelante que aquí hay que darle a las rampitas estas. ¡Ve! Es que se resbala bien gacho en esta cosa. Ahí está. ¡Ah! Ahí estaba la medalla. Bueno. Va a llegar un punto en el que voy a tener que regresar a jugar por mi cuenta varios niveles para conseguir todas las medallas porque no quiero que nos atoremos en la historia en ningún momento porque cada 10 medallas se desbloquea el siguiente un nivel. Entonces... Había otra no puede ser. Pero bueno, ya este es el final. ¡Uf! Bueno, ¿ya qué? Ah, tenemos Cool Edge. Tenemos la llave Gaia del día. Y tenemos más energía. Buena experiencia. Voy a seguir aumentándole el combate al Sonic Globo Double Axle Combo porque unos combos... Hay unos combos que quiero sacar con él que... ¡Uf! Vamos a aumentar... ¿Qué tenía Sonic? Vamos a aumentar la velocidad. Vamos a ir aumentando la velocidad. ¡Listo! Ahora, el plan que yo tenía que me cayó el 20 hasta que empecé a editar todo lo demás... No parece que haya ni más, si es lo que podamos decir. Es que... Ah... Mi plan era hacer este... Este acto Cool Edge ahorita y después en Spagonia encontrarnos con Amy pero... Ya nos encontramos con Amy en el capítulo pasado entonces... Bueno, hay que ir de todos modos a Spagonia de noche para hablar con el... con el profesor Pickle y... después vamos a ir por las medallas espero acordarme dónde están esas malditas medallas para ver... No voy a hablar con nadie vamos a ir directo con el profesor no vamos a perder más tiempo Ah... ¿También no tengo eso? No ¿Puedo cargar el...? No, todavía no O sea, hay muchos movimientos que quiero conseguir con el erizo lobo nos van a ser muy útiles Ok Profe Ya veo aún no puedes entrar al templo de Jolosca Bueno, ¿y si echas un vistazo por Spagonia entonces? Muy bien hijos espero buenas noticias ¿Tienes alguna pregunta más? Nah, estoy bien A este paso tardarás muy poco en recomponer el planeta Oh, no te olvides de traernos unos recuerdos cuando estés fuera Sí, los recuerdos ¿Verdad? Ok Ahora espero repito espero recordar bien dónde están todas las cosas aquí en Spagonia porque se consiguen así igual de noche con el erizo lobo de este lado Son... Por lo menos hay que llegar al nivel 3 de las medallas les digo para no atorarnos después Pero que además el nivel que sigue es Spagonia de noche Rooftop Run de noche entonces Sí, mira aquí está No voy a entrar nada les voy a enseñar Rooftop Run Acto 1 Sí Ok Entonces aquí hay que conseguir todos estos switches Así Después aquí también Ah El otro Esto es No sé ¿Quién se le ocurrió? ¡Ve! Perdón si están escuchando aquí en el micrófono como estoy pique y pique botones pero estoy sacando tratado de sacar los combos Es que esta cosa es bien tramposa ¡Ve cuánto duran esos switches! O sea Ve y ni siquiera les pega luego Ve Ese se lo pasa nada más así ¡Ve! Ahí está ¡Ay! Dios mío Al imbécil que se le ocurrió diseñar eso ¡Uy! Ah bueno aquí si queremos volver a hacerlo de Tails podemos hacerlo pero no quiero hacerlo Ahora aquí Eso era todo lo que había aquí A ver ¿Por acá? Hmm A ver Bueno aquí va a ser el acto de Sonic Sí Ya lo sé Chip Ya lo sé Hmm ¿O será que tengo? Ah Es por ahí Ok Hay que cambiar al día O sea ¡Qué desperdicio! Hice corajes con esos switches nada más para que me dieran acceso al nivel del tornado Que digo sí lo podría repetir para conseguir el rank S pero no es como que consigamos algo especial con el rank S Entonces ¿Cómo se supone que vas a llegar hasta allá arriba? ¡Ah! Que hay láseres No los vi Hay que picar aquí Así Ok Ahí están los zapatos de salto en la pared Aquí es ¿Aquí qué hay? No estás con el erizo lobo Ok Ok Entonces aquí hay que subir Vamos aquí Piso Tom pero bien bien calculado Ahí era un ejemplo de cómo no se tiene que hacer Así se tiene que hacer Ven Ven Es a propósito todo Ahora ahí está Conseguimos los zapatos Voy a conseguir este librito Ahí está Ok Ahora voy a agarrar los zapatos Y acá hay una medalla Voy a agarrar estos anillos Este Gracias Así Y Creo que eso es todo por aquí Bueno Falta subir por acá Medalla Yes Y Entonces aquí No hay nada por acá atrás Creo que no Vamos a cambiar otra vez a la noche Porque digo Podemos entrar al acto del erizo lobo ahorita como les dije a Rooftop Rondo una vez pero ya saben que eso de los actos del erizo lobo son de media hora casi casi entonces un video completito entonces es por eso que estoy haciendo esto justo ahora ¿Aquí qué es? Honestamente ni me acuerdo Ah aquí es donde ya aquí es donde había que ir después ok aquí hay que explorarle tantito si no no bájate ok entonces aquí ajá eso pasa ok ah me regresan hasta acá ay qué mugres qué mugres qué mugres ahora ahora debo decir que así como vieron que perdí una vida ahorita que me maté con el erizo lobo las vidas funcionan mucho mejor aquí porque a ver si me puedo subir ahí si los controles respondieran Dios mío aquí y hoy Dios mío ok bueno entonces aquí hay que picar esto se abre la puerta y aquí solamente hay que treparnos así trepa trepa uy ok y aquí conseguimos un uh endless possibilities nice una de las mejores canciones en la vida de Sonic hay una vida voy a agarrarla para recuperarla que acabo de perder fue a propósito nada más para enseñarles que puedes perder vidas incluso aquí en los submundos de Sonic Unleashed ahora aquí va a ser algo complicado porque uy Dios mío ok si me salió súbete me la quita yes ok y entonces aquí nos colgamos para acá eso es ok entonces ya cumplimos tenemos ya conseguimos todas las medallas de aquí de de Spagonia y bueno del submundo así de Spagonia y en el siguiente video vamos a ir a Rooftop Run acto 1 con el erizo lobo no os voy a ir voy a ir para allá a dejarlo a Sonic preparado para el siguiente acto era por acá no ah pero es del otro lado ok bueno ya lo haré yo ahorita fuera de cámara entonces si te gustó Jolosca acto 2 con Sonic y dice el erizo lobo si tú habla tú habla yo aquí te espero pues si voy a hablar y que si te gustó dale like favorito suscríbete déjame un comentario que te pareció comparte el video y nos vemos en Rooftop Run acto 1 en el video siguiente que hace Sonic se rascó y se quitó pulgas no tengo idea una vez más gracias por ver yo soy Mortal Abdi cuídense chao que te pareció